Bueno pues grabando, saludos campeones y campeonas, sirenas y tarsanes, en este viernes ya 11 de noviembre de 2022, tu amigo Gustavo Parra, distribuidor independiente de los productos Herbalife a mis 54 años de edad, ya con 20 años en la empresa Herbalife maravillosa y aquí me voy a quedar y pues te comparto esto que me han estado a veces comentando, acuérdate que los videos nomás son para que te inspires y aparte de eso no es que tenga que ser así, es de la manera como yo me lo tomo como mi organización se lo toma, como mi familia también se lo tomo así y como hemos tenido los mayores resultados, solamente comparto lo que funciona para nosotros, si te sirve adelante y si no, no cambies lo que funciona para ti, ¿sale? porque muchas veces, muchos pueden ser sensibles a la cafeína y no les cae el té, entonces tienen que tomar por decir un poquito de TNRG o empezar a subir un poquito más de lo que es masa muscular, bajar un poquito de peso, fortalecer el sistema inmune para que de alguna manera puedan empezar a tolerar la cafeína. Entonces, bueno, pero cada quien, ahorita me voy a concentrar y enfocar de cómo me tomo yo el té, ¿ok? Recuerda, haz, ya no hagas las cosas bien, ahora haz lo correcto y cuando haces lo correcto es como si descubrieras la disciplina y que es disciplina, hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, te guste o no, ¿sale? Bueno, entonces, pues aquí dice que el té es un acelerador de tu metabolismo, o sea que echan a dar tu metabolismo y al echar a dar tu metabolismo, como trabaja un poquito más rápido o te mueves o haces alguna actividad, entonces pues usa un poquito más de calorías y al usar más de calorías, pues sencillamente estás, pues sí, bajando peso, perdiendo grasa, usando calorías, entonces pues esto te ayuda mucho para que tu metabolismo arranque y haga todas sus funciones, vayas al baño y te pongas un poquito activo y te dé energía, ¿sale? Entonces, pues mira, aquí dice que le pongas media teaspoon de estas en 8 o 12 onzas de agua, aquí ya lo medí, son 12 onzas de agua, entonces a 12 onzas de agua, mira, está hasta nuevecita, wow, ya nos acabamos, te digo que sí tomo té, claro que también tomo té, entonces el té para mí, la verdad, pues no tiene límite, yo lo tomo hasta las 6 de la tarde y ya, así lo tomo yo, entonces mira, media teaspoon a 12 onzas de agua y ahí me gusta ponerle sábila, este té, pues bueno, hay diferentes tés, sabores diferentes de durazno, de limón, hay de frambuesa y este es te chay, me gusta el te chay por el sabor a canelita, ¿sale? Y yo le pongo sábila, también de sábila tenemos varios sabores, mandarina, hay cranberry, hay original y hay de mango, el sabor que te guste Y pues dicen que son dos tapitas, bueno, a veces le echo un chorro, pero bueno, yo como soy muy sensible del estómago y si me descuido me estrella muy fácil Ahí están las dos para que veas que así es, dos, tres o cuatro, las que gustes, no hay límite, pero ahí está, le ponemos dos tapitas, le ponemos este, las, la media teaspoon del té de chay o el té que prefieras, déjame agarro una cucharita para moverle y me lo tomo y ya, y a mí me gusta tomármelo, sorry, pero así soy yo, tengo sed o algo y me lo tomo de un solo, mira, saludcita de la buena Y más o menos como dentro de, no sé, 40 minutos, una hora quizá, pues me aviento otro igualito Y así, conforme me voy sintiendo, cada quien se lo personaliza como se vaya sintiendo, ¿sale? Para muchos puede ser mucho, para muchos puede ser poco, muchos le ponen más té, muchos le ponen menos té Tú sabes, eso ya depende mucho de tu metabolismo, de ti y de cómo te sientes Entonces, pues la sábila, pues es increíble para cualquier beneficio del estómago, estreñimiento, inflamación, mejores digestión Te ayuda la sábila y el té, pues ya quedamos, es un quemador natural de grasa Acereda tu metabolismo, usas más calorías en reposo Y, este, te mantiene activo, te da energía y te sientes muy bien Entonces, familia, pues ahí está Simplemente, pues me gusta y me encanta que te sientas bien, que tengas éxito Porque en Herbalife somos una gran familia Y cada persona que tiene éxito, todos tenemos éxito Entonces, es la manera como yo me tomo el té Si lo tomas de otra manera o alguien te dice que lo tomes diferente, adelante Porque al final, lo que importan son los resultados, pero que te sientas bien Si se puede, ¡jámonos!